respaldarlos de las fuerzas políticas de la revolución, ni un solo vocero, al contrario, todos han salido a respaldar la lucha contra la corrupción. Ahora, cuando se conozcan los nuevos casos que hay por allí, muy podridos de esta burguesía parasitaria amarilla, anótenlo, ya van a salir ellos. Ahí mismo agarran el teléfono y llaman al pobre Insulsa, que ya no aguanta más. Y entonces se declaran perseguidos políticos. Como el caso este de Oscar López Colina, que ustedes lo conocen, ¿verdad? El jefe de despacho del parásito gobernador de Miranda. Una red de corrupción terrible. ¿Quién gana aquí 6 mil bolívares en su sueldo, 5 mil, 4 mil? Levanten la mano. Bueno, ¿usted cree que con un sueldo de 6 mil bolívares, alguien puede hacer una fiesta de 2 millones de bolívares? ¿Ustedes creen? Bueno, el jefe del despacho, el parásito de Miranda, no hizo una fiesta, hizo unos bacanales varios, 2, 3, 4, 6 millones de bolívares. ¿De dónde los sacaba? Emitía cheques para comprar políticos de la oposición en varios estados. ¿De dónde sacaba esa plata? Y lo peor de todo, que lo descubrimos en la investigación, muy amargo también, muy amargo. Nosotros respetamos la orientación personal, cultural, política o sexual de todo el mundo. Respeto a la intimidad, privacidad, a la opción, la diversidad, en toda su forma. Pero qué amargo es descubrir que allí en el centro del poder político de un estado donde gobierna este parásito, una red de corrupción y prostitución, incluyendo muchachitos, adolescentes y muy jóvenes. ¿Ustedes han visto que eso lo saquen las páginas web o la prensa burguesa? ¿Ustedes han visto eso, por ejemplo, en la prensa de todos los días? No, ¿verdad? Imagínense que eso sucediera con algunos de nosotros. ¿Ah? ¿Qué hicieran ellos? Lo sacaran, lo dijeran, lo dijeran, lo dijeran, porque tienen una doble moral, un doble rasero. Así le digo a toda la prensa burguesa venezolana, tiene una doble moral, un doble rasero, que debemos rechazar permanentemente. Bueno, yo he pedido esta militante y miren lo que dice la presidenta. ¿Qué tiene que decirle? Nuestra querida presidenta, ¿verdad? ¿Le van a decir así? Ella dice que la gente la quiere mucho. Y desde Washington dice que es la ungida. Que aquí manda Washington y ella es la ungida. Al parásito aquel lo pusieron de un lado. Dijeron, no, este es muy incapaz, lleva cuatro derrotas por el pecho, una más. No. Entonces ella dice ayer, acabamos de recibir en la sesión el texto impreso del habilitante. Aquí está. Un escándalo, dice la presidenta. Miren lo que dice la habilitante. La habilitante servirá para dictar normas para fortalecer los valores esenciales del ejercicio de la función pública. Para ello es un escándalo. Dictar o reformar normas para fortalecer mecanismos de sanción penal, administrativa, civil y disciplinaria, para evitar hechos de corrupción. Para ella es un escándalo. O sea, ella se opone a que se dicten normas en este sentido. Dictar normas contra legitimación de capitales, que era lo que estaba haciendo el alcalde de Valencia y el diputado Mardo de la burguesía amarilla, legitimando capitales.